Gran acogida en la Feria de Albacete del primer pase del videomapping conmemorativo de los 40 años de la Constitución Española. Decenas y decenas de albaceteños se congregaban a las puertas de la Plaza de Toros con la mirada fija en la fachada del coso taurino, esperando a ver un espectáculo de luz y color en el que lo que más les ha gustado ha sido… Todo. Que sale mucho la bandera de España. Identifica mucho a España. La música, el sonido, la iluminación… Gran espectáculo que ha maravillado a los presentes, que destacaban la figura de la bandera de España y el recuerdo al torero Damaso González, que lucía en la puerta por las que tantas veces salió a hombros. La foto de Damaso, la imagen de Damaso. Me ha emocionado bastante. Me ha encantado, está muy chuli. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuando ha tirado los pétalos y se veía todo rojo. La bandera de España. Algunos querían más. Ha salido muy poco de la Constitución española. Ha salido un fragmento muy pequeño. Es lo único que yo he visto así, pero ha estado muy bien. Espectáculo de luz y sonido, memoria y concordia que es una iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta feria tiene que estar preñada de algo que nos ha unido a siempre y nos ha permitido progresar y avanzar a pesar de todas las dificultades, que es nuestra Constitución española. Una Constitución que seguramente se puede mejorar. Todo en la vida es mejorable, pero en tanto que alguien la quiera mejorar, lo que tengo muy claro es que va a ser muy difícil que haya una mejor que la que tenemos. En el que también ha colaborado el Ayuntamiento de Albacete. Y que no nos dejen tampoco en la estacada algunos otros partidos que quieren abandonar la Constitución, que nos une, que nos da un marco y que vamos a seguir juntos en Albacete con ella, con todas las instituciones. La puesta en escena y lo emocionante del momento hace que los albaceteños no duden en repetir en los próximos días. Nos esperaremos a verlo desde el principio. Van a repetir, seguro. Luego, el año que viene y todo eso, vendré. El videomapping podrá ser presenciado por los visitantes desde este miércoles y hasta el próximo sábado en cuatro pases diarios, que van desde las 9 y media de la noche hasta las 11. ¡Suscríbete al canal!